... Tras un duro confinamiento y después de haber pasado estos largos meses en soledad... ...nos hemos dado cuenta y hemos valorado lo afortunados que somos de vivir en este gran pueblo. Aprendiendo a apreciar la importancia de dar un paseo. De volver a echar la partida. De salir al fresco, estar en compañía y con toda la familia. De disfrutar de los maravillosos rincones que nos regala Arauzo. Y sobre todo de tenernos los unos a los otros. Y darnos cuenta de que solo somos pueblo si todos colaboramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!